¡Ay, ay! ¡Qué malito estoy! Voy a ver al doctor. ¡Hola, señor Ergad! ¿Cómo se encuentra? ¡Ay, estoy muy malito, doctor! Dígame, ¿qué le ocurre? Pues que cada vez que alguien dice la palabra cirujano, no puedo evitar hacer una rima graciosa. ¡Oh, cielos! ¡Oiga! Hablando de eso, ha oído. Hablar del personaje Siringeo, ya sabe, el cirujano. Los hospitales son establecimientos destinados al diagnóstico y tratamiento de las personas que padecen enfermedades. Y en estos centros existen diferentes personas que trabajan en diferentes especialidades. Es decir, por ejemplo, el otorrinolaringólogo es un tipo de especialista, pero no hace lo mismo que el traumatólogo. Y bueno, podría poner más ejemplos, pero hoy vamos a hablar de un especialista de los hospitales que tiene que ver con el personaje de Garden of Batman del que vamos a hablar hoy aquí. ¡Exactamente! Vamos a hablar de un personaje conocido como el cirujano. ¡Agárremelo con la mano! Si han jugado a los juegos de Garden of Batman, o han visto mis vídeos de los capítulos que se han estrenado por el momento, sabrán que durante el juego había varios textos desperdigados por las pantallas subterráneas de la guardería interminable, en la que se menciona a un tal el cirujano. Pues bien, como sabrán, al final del capítulo 6, Batman decide distraer al babosa. ¡Hirga, se llama Sirda! ¡Hirbabosa! El cual por lo visto ha poseído a los demás personajes de Garden of Batman. Excepto... La cosa es que Batman nos pide un último favor, que es que vayamos a buscar al cirujano. ¡Hirbabosa! ¡I'll hold him off! ¡Look for the surgery! También conocido con el nombre de Sirin Jeon, que personalmente me parece que puede ser un personaje muy interesante. Y vosotros diréis, ¿por qué? Pues partamos de la idea de qué es un cirujano. Los hospitales, psiquiátricos o laboratorios secretos han sido siempre un lugar muy inspirador a la hora de hacer historias o videojuegos de terror. De hecho, se podría decir que hoy en día son un recurso bastante trillado en cuanto a historia de terror se refiere. Es decir, sin ir más lejos, las enfermeras de Silent Hill son icónicas en la saga. Pero también es verdad que una cosa muy interesante que hicieron es que, por ejemplo, las enfermeras del Silent Hill 1 no son iguales que las del Silent Hill 2. Porque lo que intentaban era transmitir diferentes interpretaciones traumáticas de cada protagonista. Aunque, claro, después del 2, pues consideraron que la iconicidad de las enfermeras con Scott sería más recurrente porque... Porque, yo que sé, vaya, yo que sé. Konami y sus cosas. Bueno, y otro ejemplo sería... Outlast ocurre en una especie de centro psiquiátrico. O al menos al principio, porque luego resulta que también es una secta y luego hay un laboratorio secreto... Como que Oblas tiene muchas cosas. Pero la cosa es que en la parte del psiquiátrico hay un personaje que es un exfuncionario del Mount Massive. Pero en pocas palabras desempeña el papel del típico doctor creepy del hospital creepy abandonado. Y bueno, hace lo que hace un doctor creepy del hospital creepy abandonado. ¡Operar de decimosis! Y como podéis ver, la idea de un cirujano puede resultar aterradora. ¿Pero qué papel juega Sid in Jeon en Garden of Bambam? Bueno, pues de momento, a día de hoy que subo este vídeo, solo podemos hacer lo que llevan haciendo los fans de todas las franquicias de ficción. Teorías. De base, podemos teorizar que, obviamente, después de la aparición del babosa, hay dos bandos. Uno intenta que, a pesar de todo el descontrol producido en anteriores capítulos, que posteriormente ya nada, porque ahora son buenos o no, pero luego sí, pero luego no, pero luego sí, pero la cosa es que... De momento tenemos un claro antagonista, que es el babosa. Y parece ser que la solución es buscar al cirujano para encontrar la otra mitad de la varita mágica o algo así. La cosa es que el cirujano es clave. De hecho, cuando entramos en la sala del cetro, se preguntan dónde está. ¿Dónde están el sheriff y el sergiano? Probablemente yo venir aquí y tomar el cetro no era parte de tu gran plan. El sheriff no tiene mucho misterio porque claramente fue en busca de Bambalina cuando ésta fue capturada por una babosa o algo así. Pero no es el único caso misterioso alrededor de este personaje. Aparte de que claramente está vinculado con el líquido verde mutante este por los documentos, en Garten of Bamban 4, podemos ver una sala en la que aparece este personaje dibujado en la pared con una frase que dice Ser cirujano de un corazón roto. Uy, creo que me he curado ya. Es curioso, y llegados a este punto debemos hablar del teaser del capítulo 7, en el que vemos una pizarra que nos resulta familiar, además de ver al propio Sidin Jeon de espaldas con sus herramientas pegadas a los tentáculos. Pero este teaser es extraño, porque claramente esta habitación es la de la sala de los caramelos donde se encuentran estos dos bichitos azules los cuales parece ser que son sus... ¿Hijos? Esto todavía no lo tengo muy claro, porque bueno, cuando mencionan que su padre tiene más brazos, pues sí, puede ser Sidin Jeon. Pero por el color de estas criaturas, yo diría que podrían referirse a Zolcius, pero bueno, volviendo al tema de Sidin Jeon. Lo que está claro es que por lo visto, una tarea pendiente en la pizarra es proteger la pieza del cetro, pero claro, aquí hay una cuestión. Esa tarea de la pizarra, la cual también vemos al principio del capítulo 6, ¿la señaló el propio Sidin Jeon? ¿O realmente esto fue escrito por alguien que va a predecir lo que va a ocurrir? Porque, a ver, si Sidin Jeon leyó esto antes de que nosotros llegáramos a esa misma sala, ¿cómo sabía que nosotros iríamos y que todo se fastidiaría porque el babosa poseyera a los personajes de Garten of Bambam, incluido el risas locas que dijo adiós muy buenas? Bueno, a todos no, hay uno al que no, pero la cosa es que o alguien le dio el chivatazo a Sidin Jeon para que agarrase la otra mitad del cetro y bajara un piso más, o todo es una tremenda casualidad, o lo hizo un mago. En fin, creo que, como ya digo, todo esto son teorías que están a merced de ser desmentidas, pero desde luego creo que no afirmo que Sidin Jeon seguramente estará muy vinculado a el por qué los personajes de Garten of Bambam tienen esa costura en la espalda, y desde luego seguramente, ya que no supimos nada de nuestro gigante verde favorito, puede ser que aparezca para ofrecernos otro gran combate contra el babosa, un combate digno de una película de los vengadores. O a lo mejor, a lo mejor, el babosa, pues se hace bueno, que tampoco sería tan raro, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, no dudéis en compartir vuestras teorías en la caja de comentarios, y si queréis más vídeos sobre Garten of Bambam, no dudéis en decirme... Hey, Ergar, ya deja de hacer vídeos de Garten of Bambam, solo estás enfocando tu canal a este juego de soft horror, debes hacer vídeos de juegos de terror de verdad. Tú calla, que acabas de llegar al canal y como mucho te has visto dos vídeos. Cirujano. No me he curado del todo. Y ahora, senadores cósmicos. Antes, senadores de un emperador poderoso. Ahora, trabajadores de la cafetería de Ergar. Y esta es su opinión. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya está. Si quieres apoyar a este canal, hazte miembro cósmico o con los Super Zens. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!